Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en esta mañana, aquí en nuestro programa, hoy viernes, viernes, hoy miércoles, 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 mitad de semana donde tenemos nuestro foro de mujeres que hoy está candente, compañeros, mujeres en la política en el Ecuador, pero además tenemos bastante contenido para compartir, compañeros, qué elegancia, por favor, por favor, con su reflejo en su lista, ¿no? ¿Los tienen qué? ¿Los tienen un cago? ¿Los tienen un cago? Dice el tío Hugo, ¿qué es el tío? Ah, dices que por qué hablas cuando está la idea. No, también tiene derecho. No, tranquilo tío Hugo, se sacó el leito, si supiera lo que está ahí atrás. Tío Hugo, un abrazo, le enviamos ya para la próxima, José Luis no va a ser bulla, entiéndalo. Bueno, buenos días amigos televidentes, qué bueno empezar con este ánimo de miércoles, mitad de semana y como lo dijo Ursulita, estamos recargados de información y también de entretenimiento y este programa exclusivamente para usted. Muy bien, saludos cordales para todos, un abrazo enorme para ti Ursulita, un besote. Y para Isaac, qué gusto, ya ustedes lo han dicho prácticamente todo, saludar a todos ustedes, gracias a la bendición de Papito de Dios, para llevarles lo mejor en información, en entretenimiento, aquí en Noticias Hela. Por favor. Sí señor. Por favor, empezamos con el menú, ¿qué les parece? Por favor. Los temas que hoy tenemos en Noticias de la Mañana para ustedes. Le menútee. Sírvanse. Vale. Informe sobre COVID-19. La Secretaría de Salud advierte una saturación de camas para atención de contagios de coronavirus. Tenemos un reporte. La Mujer en la Política. ¿Cómo es la participación de la mujer en la política? Un selecto panel trata este tema de manera cualitativa y cuantitativa. Decoración para Halloween. Un verdadero artista del color nos enseña a diseñar espacios y artículos para la noche de brujas. Gastronomía Manavita. Nos visita una hueca especializada en platillos típicos. Además, nos enseña una exquisita preparación. Muy bien, quédense entonces con nosotros hasta las 11 de la mañana y vamos de inmediato al desarrollo de la información de arranque. Le contamos que según el informe de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, la situación de la ciudad por el aumento de casos de COVID-19 sigue siendo preocupante, pues se mantiene la saturación de camas, unidades de cuidados intensivos, aunque se registra una ligera desaceleración de la tasa de contagios de las parroquias urbanas. Bueno, veamos la siguiente nota. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia a puertas de un nuevo feriado. La situación epidemiológica de Quito no ha cambiado en estas últimas semanas. 571 nuevos casos se reportaron en un día y hasta la fecha la ciudad registra 51.666 infectados por COVID-19, con una ocupación de camas UCI del 92%. Sigue siendo preocupante, pues se mantiene la saturación de camas de cuidados intensivos y el exceso de mortalidad continúa siendo del 24.2% durante este mes. De acuerdo al informe semanal de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, las parroquias urbanas presentan una desaceleración de la tasa de contagio. Sin embargo, en Iñakito se concentrarán los esfuerzos. Iñakito va escalando entre los primeros lugares, actualmente se encuentra en el quinto lugar. Por lo tanto, hay que tomar especial atención. La Secretaría ha procesado 89.171 pruebas COVID, la positividad es del 22%. El lote de los test está a punto de terminarse. El municipio evalúa la posibilidad de desarrollar estrategias y seguir con el muestreo con otras tecnologías, como PCR y antígenos. Para poder continuar con la estrategia de muestreo, toda vez que no tenemos ni otro teniente ni una vacuna todavía, en el futuro se cambia. En ese sentido, las autoridades recomiendan mantener las medidas que rigen en la ciudad, a propósito de los días de asueto, para evitar, dicen, minimizar el riesgo de contagio. Debemos continuar estrictamente con las medidas de distribución de la movilidad, el distanciamiento y de bioseguridad. Informó Priscila Cadera. Y siguiendo con el tema del COVID, miles de personas volvieron a manifestarse en Italia y España contra las restricciones anunciadas el domingo para frenar el COVID-19. Protestas que terminaron con enfrentamientos contra la policía, mientras que en Europa Central varios países también endurecen las medidas. En tanto, un estudio británico afirma que la inmunidad de quienes superaron el coronavirus decae muy rápidamente. Información en la siguiente nota. ¡Voyamos, vayamos, 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 un futuro en el noso, apérese! El cierre de cines, teatros y gimnasios y los horarios reducidos para bares y restaurantes acentuaron el malestar en Italia, donde el gobierno aplicó un estricto confinamiento. En Milán, capital de Lombardía, donde hay el mayor número de contagios, varios centenares de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Hubo incendios de papeleras, ataques vandálicos contra tranvías y vitrinas de comercios rotas. Los manifestantes también lanzaron botellas de vidrio, mengalas de humo y cócteles Molotov a los agentes antidisturbios que respondieron con gases lacrimógenos. Incidentes similares se produjeron en Turín, donde la policía detuvo a varios manifestantes. Mientras tanto, en España se vivieron momentos de gran tensión. Cientos de personas protestaron en Barcelona contra el toque de queda, incendiando contenedores, por lo que bomberos tuvieron que sofocar las llamas. Los mozos de escuadra consiguieron dispersarlos cuando trataban de formar barricadas frente al Parlamento. La manifestación había sido convocada en contra del recorte, dicen, de libertades que implica el toque de queda. En Europa Central, varios países también han comenzado a endurecer las medidas de restricción. Croacia, Eslovenia, República Checa, Hungría y Eslovaquia han decretado toques de queda para frenar la propagación de contagios, que en esta segunda ola está alcanzando cifras más altas que en marzo. Por otro lado, en Francia, que registra récords de casos diarios, numerosos ciudadanos acuden a realizarse la prueba de COVID-19 en la capital París. En las últimas horas en Reino Unido, un nuevo estudio de la Universidad Imperial de Londres ha revelado que el nivel de protección ante el coronavirus entre las personas que ya han pasado el COVID-19 decae muy rápidamente, pues la inmunidad que le aportan los anticuerpos podría durar solo unos pocos meses, informó Wilbert Quiñones. La última parte, bueno, para recapitular, en las dos notas se habla obviamente de lo que está sucediendo, que no específicamente de rebrotes, sino que sigue en aumento. Así es. Sigue en aumento, un repunte, podría decirse, para ver con propiedad el tema del coronavirus, no solamente en Ecuador, no solamente en Quito, sino en el mundo. Y ahora algo que estaba ahí escuchando en la última nota, que inclusive los que hemos padecido el coronavirus, va decayendo los anticuerpos poco a poco, poco a poco, hasta en unos cuantos meses ya no tener absolutamente nada. Y sobre todo, si es que el coronavirus obviamente está mutando y vienen nuevas cepas. Así que lo único que nos puede salvar en este momento es cuidarnos. No hay Diego. O sea, viendo esta nota simplemente me queda pensar por qué ese tipo de actitudes en contra, si lo que están tratando es de salvaguardar su salud, su integridad y la vida de las personas que están a su alrededor. Salir a protestar por un confinamiento porque tratan de cuidarte. Esto deja claro que así somos los humanos, ¿no? Cuando tratan de cuidarnos, cuando velan por nuestro bienestar, pensamos que están haciéndonos un mal cuando realmente no es así. Y esto es un claro ejemplo de que tenemos que ponernos a pensar, a analizar que esta pandemia aún no termina. Es verdad, muchos negocios están quebrando, muchas familias se están quedando sin el sustento y por eso salen a reclamar a las calles porque, ok, ¿qué hago entonces? O me muero por el coronavirus, por el COVID, o me muero porque no tengo que comer. Salimos a protestar porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese gobierno. Entonces, ¿pero qué es lo que están causando? Más destrozos, más daños. Es peor. Entonces, no. Y lo peor de todo es que están realizando el confinamiento. Lo que se está evitando es que la aglomeración de personas, pero es lo que están realizando. O sea, están haciendo lo contrario a lo que se les pide. Bueno, acá está. Claro, como dice acá nuestro productor, la prioridad es ¿cuál? Es salvaguardar nuestra integridad. Integridad, sí. Preservar nuestra vida, que no estemos aquí borrando. Llenando los hospitales en UCI, cuidados intensivos, que estemos entusados. Si no, que estemos nosotros sanos. O tratar de no infectarnos. Eso es prioritario en este momento. Y la única manera es con mascarillas. Hay con el tema de estanciamiento social. No a las aglomeraciones. No a las aglomeraciones. Y estar, obviamente, confiado, uno, de que estar lavándose las manos y poner esa mascarilla. Eso es lo que hay que hacer. No estar distendidos en este momento que está complicándose las cosas, señor. Así es. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema porque Linda Romero, coach, máster en coach, nos viene a hablar sobre mujeres reales. El segundo congreso. Y ella está con Ursulita. Ursulita, por favor. ¡Ursis! Efectivamente, compañeros, vamos a hablar acerca de este congreso, el segundo congreso internacional que realiza la organización Mujeres Reales. Y aquí tenemos con nosotros ya en nuestro programa, su presidenta, a Linda Romero. A Linda, pues, la conozco hace muchos años, periodista, comunicadora, también, máster coach. Y que está detrás de esta organización de mujeres que empezó como algo pequeñito, Linda, pero que ahora es algo grande y ya van por su segundo congreso. ¡Qué alegría! Cuéntanos rápidamente qué hace la organización Mujeres Reales. Bueno, Ursulita, muchísimas gracias. La organización Mujeres Reales es un proyecto de vida que va inspirado hacia crear la mejor versión de cada uno de nosotros. Más ahora que con el tema de la pandemia y lo que todavía nos siga quejando, la idea es que puedas sacar esta mejor versión. Saber que tienes 24 horas para vivir a plenitud y que tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, la organización va justamente enfocada a ese tema para poder proyectar, no solo a mujeres. Las mujeres tenemos el 63% de la producción de alimentos a nivel mundial y somos aquellas que tenemos que mantener esas buenas emociones para poder proyectar en casa. Así que esto va, de alguna forma, desde el amor para poder proyectar lo que cada uno quiere. No dejar de vivir sus sueños y siempre cumplirlos. A eso es lo que vamos. ¿Cómo nos unimos a este segundo congreso internacional? ¿Qué temas van a haber? ¿Quiénes van a ser los expositores? Bueno, te cuento que Guayaquil Resiliente, primero porque queremos abrazar a Guayaquil, una ciudad súper golpeada a nivel mundial también, pero pues la que se levantó. Y por eso nuestro capítulo es Guayaquil Resiliente. Y pues ustedes se pueden unir a través de nuestras redes sociales, que es Mujeres Reales, S y www.mujeresreales.com.es. Hay tres ejes temáticos que nos ha dejado la pandemia. El primero, salud emocional. El otro viene a ser la digitalización de los negocios. Hoy todos nosotros y yo, toda la gente maravillosa de aquí, que necesita realmente poder potencializar su comunicación y cómo poder humanizar las marcas. Y el tercero, la sostenibilidad y medio ambiente, que también es algo que debemos cuidarlo, porque el uso inadecuado también de las mascarillas va a generar un efecto invernadero. Y esto pues también nos puede provocar problemas en el tema del medio ambiente. ¿Quiénes panelistas tanto nacionales como internacionales? Son 25 conferencistas internacionales desde España, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y por supuesto grandes expositores de Ecuador, que se han unido en una causa solidaria para impartir su conocimiento y hacer que las personas realmente saquemos lo mejor. ¿Quiénes pueden acceder a este congreso? Todo el público, estamos obviamente, sí tenemos un tema de boletas, pero vamos a también abrir la señal a nivel internacional a través de nuestras cableras que se han unido en este mensaje inspirador. Así que si usted nos está viendo en casa, quiere ser parte, escríbanos a nuestras redes sociales y usted dirá, quiero asistir al Congreso Internacional de Mujeres Reales y le vamos a dar este espacio. Porque cada vez que esto sea como tú, yo tomo tu frase, Ursulita, que dice, un día a la vez. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, que la vida, el presente es ahora. Nosotros construimos de nuestro presente el futuro. A no tener miedo a poder sonreír, que es la mejor curva que tenemos los seres humanos, y por supuesto proyectarnos. No ser parte de las estadísticas que nos vamos de este mundo sin cumplir nuestros sueños. Qué bonito. Sino aprovechar, apalancarnos en nuestro amor propio, en ser resilientes, en volver a nuestro centro y saber que las... Fortalezas y habilidades súper importantes. Te agradecemos, Linda, por estar aquí. Te agradecemos por esa organización que has creado, donde hay detrás muchísimas mujeres. Y también por haber elegido. Y caballeros también, es cierto. Y sobre todo por haber elegido Guayaquil. Elegir a Guayaquil por esta edición del segundo Congreso y con el nombre Guayaquil Resiliente. Esos somos. Muchísimas gracias, mi querida Linda. Continuamos con más, con mis compañeros, que ya los veo, pero súper responsables, con mascarilla en mano. Esa es la forma. Así es, como debes de ser, mi querido Isaac, ¿no? Así es. Y es que si este feriado vas a salir de casa, usa mascarilla. Si te quedas en la ciudad, usa mascarilla. Sola hay una opción para salvar tu vida y la de tu familia. Usa siempre mascarilla. No te confíes, no hay rebrote, pero depende de todos mantenernos a salvo. Este es un mensaje de la alcaldía de Guayaquil. Así que, usa mascarilla. Y con esto nos vamos a hacer una pausa comercial, pero retornamos en breve, mi querido Isaac. Tenemos información, tenemos también gastronomía manavita, también marcadores. Oye, oye, y hablando de eso, se nos ve bien la mascarilla. Yo creo que debemos salir así. Ay, sí, mientras va a tapar, mejor. Ya regresamos. Vamos, se venimos. ¿Qué le hace bien a nuestro amigo? Y a nuestros hijos, yo les voy a contar, para ser aún más grande el mundo de sus chicos en casa, cuenten con VitaFoz. VitaFoz es alegría, VitaFoz es energía, VitaFoz es alimento. VitaFoz es ideal para nuestros niños que tienen entre 3 y 10 años. Es el complemento nutricional que les brinda proteínas, vitaminas y todos los minerales que ellos necesitan en esta etapa crucial de su vida. VitaFoz es realmente increíble, tiene VHA, tiene omega 3 que es esencial para su desarrollo cerebral, tiene proteínas, vitaminas, minerales para su sano crecimiento, tiene zinc, prebióticos y probióticos que fortalecen todo su sistema inmune. VitaFoz además tiene 3 deliciosos sabores que los invitamos a probar, fresa, vainilla y cereales. A su hijo o a su hija seguramente le va a encantar, esto es VitaFoz para su sano crecimiento. Y hablando de sano crecimiento y de cosas ricas que nos sientan bien, bueno ya tenemos a nuestros invitados en la cocina de noticias de la mañana. Herencia Manavita, toda una cultura gastronómica mi querido Isaac. Por favor, acá unos platos deliciosos, espectaculares, se ven que están ricos. Lupe, Juan Carlos, muchísimas gracias. Los representantes de Herencia Manavita, cuéntenos cuáles son los platos y cuáles son sus especialidades. Cuando la Herencia Manavita realmente es tradición, es cultura. Nosotros siempre decimos que vendemos realmente históricas y cultura por medio de la gastronomía. Rescatamos no solamente las recetas, sino los procesos originales de nuestros antepasados. Entonces tenemos una amplia gama de platos en Herencia. Por lo general siempre va mutando los platos desde su origen, pero ustedes están rescatando eso, que sea todo ese proceso como debe de ser. ¿Qué tipo de platos tienen acá, por ejemplo? Por ejemplo, aquí tenemos el pásame el otro lado. ¿Uy? ¿Por qué pásame el otro lado? El pásame el otro lado es porque había una señora que hacía esa menestra, que es una menestra de verde, con carne de resmechada, salsa creyó y encima, y cocolón abajo, una cama de cocolón. Había una señora que hacía este plato por chones, entonces prefería comer este plato, tú tenías que cruzar un río y tenías que decir al dueño de la canoa, pásame al otro lado. Y tú sabes que los maravitas somos tan creativos. Claro, qué increíble, hay otro plato también con una historia así. Bueno, tenemos también el pásame de pescado, que ese ahí es con la menestra. Yo siempre le digo a la gente, si usted no ha comido pescado frito con menestra de verde, con queso, no ha comido pescado frito. Porque que a mí me pongan el pescado frito con patacones y yo me muero. No, tiene que ser con la menestrita de verde, con queso. Lo que pasa es que dicen que es para cuidar de la línea, entonces por eso no comen la menestra. No, 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 si es lo mismo. Ah, por favor, pero ¿qué es disfrutar de la vida? Si el patacón también es frito, entonces la menestra de verde con queso. Oiga, para usted que está escuchando, no, tiene que comer bien. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la fritada manavita, que es jugosa, es distinta. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay diferentes tipos de fritada, pero ¿cuál es la diferencia? La fritada manavita, la carne de chancho, viene en su jugo, con la salsa criolla, encapada en este jugo, y se moja con esto todos los chifles, entonces no es seca. Ay, eso le está haciendo ahorita la boca allá. Ay, qué rico, bueno, ¿acá qué tenemos acá? Arroz con longaniza, que es longaniza manavita, traída directamente de Bahía Caracas. Ajá, perfecto. Con los maduritos fritos y los chifles revueltos con el arroz. Bueno, nos va a enseñar usted a preparar un plato exclusivo con usted, pero eso, dentro de poco, no se puede despegar porque herencia manavita nos va a enseñar a preparar ese plato, que lo puede realizar en su casa. Pero por lo pronto nosotros nos vamos con nuestro querido José Luis, el rubio Arevalo. José Luis. Muchísimas gracias, allá le hizo un ojito, allá la longaniza, el señor Isaac, que se la va a comer ahí con el arrocito. Y yo quiero recomendarles a todos ustedes Cicatricure, porque desarrolló la nueva línea antiedad y te presenta Cicatricure Gold Leaf, que combina el poder de los péptidos con oro, calcio y silicio, impactando el aspecto de la piel, produciendo las arrugas gravitacionales en seis semanas. Utiliza la crema de día que contiene péptidos con oro que estimula la producción del colágeno, ayudándote a minimizar las líneas de expresión. La crema de noche tiene propiedades nutritivas, protectoras, como la manteca de carité, que te deja la piel suave y sedosa con aspecto rejuvenecido. Encuéntrala en tus farmacias o supermercados preferidos. Ya lo sabes, aquí vamos de inmediato con Isaac, de paso a la pelotita a mi pana, porque acá estamos los marcadores. Contigo Isaac. A los fútbol, yo la voy a ir. Ay, belleza. Amigo Chepechevato, qué gusto tenerte acá, qué increíble. Oye, esos diseños son pero exclusivos tuyos, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Ahora tú nos traes diseños para Halloween o con temática de Halloween con marcadores que no son tóxicos. Claro, o sea, la nueva propuesta es lo que existe ahora, ya que los niños también incursionan en el arte, ¿no? Sí, sí. Y eso es muy importante, que la toxicidad de un marcador sea cero. Y que no tengas el riesgo de que los niños puedan introducírselos a la boquita, que no hay algún tipo de problema. La ventaja de trabajar con marcadores no tóxicos y aparte que puedes trabajar sobre cualquier superficie, ya sea zapatos, sea sobre cuadros, sea sobre mesas, cargadores, incluso sobre vidrio. ¿Ya? Es que no pierdes los tonos. Estamos viendo un diseño que lo preparaste, me comentabas, en la madrugada. Sí, en la madrugada. ¿Cuánto tiempo te toma realizar este tipo de diseño? Sí, más o menos me moré como unas dos horas. ¡Ay, caramba! Dos horas. Y acá también tienes cuadros y todos diseños exclusivos. Claro, igual hay cuadros y diseños de otros artistas, somos colegas todos, ¿no? Pero que utilizamos esto, esto, para hacer murales, para hacer este tipo de trabajos. ¿Cuánto tiempo demora en secarse? ¿Es contra agua? Son a prueba de agua, sí, y el secado es inmediato. ¿En serio? Y lo bueno y lo chévere de esto es que no pierden el tono vivo del marcador, ¿no? ¡Wow! Que no perdemos la... Podemos ver más o menos cómo tú comienzas a realizar el diseño, por ejemplo, un diseño que viene aquí directamente. Claro, por ejemplo, vamos a hacer parte de lo que está acá, ¿no? Como la secuencia. Ajá. Ya simplemente, si te das cuenta, no pierde el tono, no pierde absolutamente nada y simplemente puedes ir trazando y trazando y trazando. Claro. Ya, y luego rellenas. Hay marcadores que, bueno, esto tiene su costo también, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, pero es asequible para todos. Exactamente, eso es lo bueno. Y lo mejor de todo es que no es tóxico. Tóxico. ¿Cuánto tiempo, o bueno, el material que utiliza este tipo de marcadores no tóxicos es exclusivo para los niños? Ellos pueden dibujar desde sus casas, pueden realizar diferentes tipos de diseños. Claro, pueden dibujar cualquier cosa. ¿Y sobre qué es lo mejor? ¿Sobre cualquier estructura? Eso, exactamente. Eso te quería decir. ¿Sobre qué superficie? Sobre cualquier superficie. Puede ser sobre zapatos, sobre tela, sobre lienzo, sobre vidrio, sobre paredes. ¿Los niños si se quieren dibujar algo en el brazo, ¿se lo pueden hacer? No, no, no pasa nada. Yo, por ejemplo, yo soy muy alérgico, muy alérgico. Las personas que me conocen saben que yo soy muy alérgico y yo no tengo problema en pasar un marcador con lo malo. Ah, o sea que si quieren realizarse algún diseño, no sé, para Halloween y todo, ¿se lo pueden realizar? Para Halloween, a pensar los tonos también, sí. Qué increíble, qué bueno, qué chévere, qué buena propuesta. Usted también tiene su casa. El día de ayer presentábamos maquillaje con ese estilo de terror. Ahora vamos a poder dibujarnos con este tipo de marcadores que no son tóxicos. Y usted puede realizarle diseños también ahí a su niñito para que pueda disfrutar. Se trata de amenizar entre familias, pasar un momento en comunión, en unión. No estamos incitando, ah, por si acaso, ah, por si acaso. Bueno, amigo Chepechevato, acá también tenemos un cuadro, en un mural. Sí. Oye, ¿ya mismo tú crees que nos vas a hacer en el zapato de Noticias de la Mañana y me haceslo bien ahí? Ya, vale. Más adelante. ¿Te parece? Dale. Sí, entonces, porque acá tenemos diferentes diseños, pero queremos ver el logo de Noticias de la Mañana en ese zapato. ¿Le parece? Sí, bueno. Podemos abrir un poquito porque quieren mostrarme, dice mi amigo. Dice, dile que sea un poquito, no hay que sea un poquito. Háblame sobre este cuadro, porque este cuadro también tiene un nombre acá. Claro, bueno, es una artista muy conocida, se llama Carla Bresiani. Ajá. Ya que ha utilizado marcadores, como tú ves, de todos los colores que manejamos acá. ¿Cuánto tiempo dura? O sea, no se va desgastando con el tiempo. No, eso es lo importante. Y aparte, como puedes utilizar sobre este marcador o sobre los marcadores lacas, esto pasa absolutamente una realza y lo protege mucho más. Lacas o sellantes, en este caso. Sí, selladores. Por lo general suene... Exactamente. Y ahí se va de largo. Se va de largo. Increíble, ¿no? Cualquier tipo de diseño se puede realizar sobre cualquier superficie y se va de largo. Y lo mejor que no es tóxico. Oye, quiero ver, quiero ver este logo de Noticias de la Mañana. En este momento empezamos, pero en este momento nos vamos al corte comercial y no se puede despegar, porque ya mismo viene ese foro que está cargado. Mujeres en la Política. En Tocomúrsula, esto es Noticias de la Mañana. Nuestro foro Ellas. Hoy hablaremos acerca de mujeres en la política. Acá tendremos vía Zoom a la doctora Rosalía Arteaga, pero también acá en nuestro estudio tenemos a dos mujeres muy conocidas dentro de la política, Marcela Aguiñaga y Cristina Reyes. Luego de este corte regresamos con ellas y su opinión también desde casa. Ya venimos. Si en este feriado vas a salir de casa, usa mascarilla. Si te quedas en la ciudad, usa mascarilla. Solo hay una opción para salvar tu vida y la de tu familia, usa siempre mascarilla. No te confíes, no hay rebrote, pero depende de todos mantenernos a salvo. Este es un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil y recuerda siempre, usa mascarilla. Perfecto. Ahí está. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, nos vamos con mi querida Ursulita que nos tiene... Acá está mi querida Ursulita. Ahí estoy, ahí estoy. Qué maravilla la tecnología, chicos. Dame el favor. Los puñitos, los puñitos. Eso. Muy bien. Con las mujeres que están haciendo historia en la política ecuatoriana. Sin duda, sin duda hay un cambio y tiene que ver con las mujeres que hoy nos acompañan aquí en nuestro estudio. Bueno, hoy hemos querido plantear este tema que podría resultar polémico, pero más allá de la polémica es hablar de la participación de la mujer en la política. Un tema que también fue sugerido por nuestro público, invitadas extraordinarias. Pero antes de presentarlas a ellas con todo el detalle de su currículum, su perfil, su trayectoria, quiero invitarlos a ver una nota para entrar ya en este tema. Y siempre proponiéndoles que si desde casa tienen alguna inquietud, estamos en vivo. Comuníquese con nosotros, nuestras líneas saldrán en pantalla. Vamos a ver ya. En la actualidad, las mujeres en el mundo representan al menos el 49,5% de la población. Sin embargo, si consideramos que se trata de casi la mitad de los habitantes a nivel global, la participación del género femenino en la política siendo la base para la toma de decisiones que se aplican a los miembros de una nación, es mínima. Un nuevo paso hacia la igualdad entre hombres y mujeres fue la creación en el año 2010 de ONU Mujeres, organismo de las Naciones Unidas, centrado en impulsar la igualdad de género. Y precisamente esa institución señala que la participación política de las mujeres es fundamental para fortalecer la democracia. Actualmente, el 18,6% de los escaños en los parlamentos están ocupados por mujeres, lo que constituye un aumento del 60% desde 1995. No obstante, en la cuarta parte de los parlamentos, la participación de las mujeres todavía es inferior al 10%. Y si nos remitimos a lo que ocurre en Ecuador, pues de acuerdo a información del Consejo Nacional Electoral, en el año 2014, por ejemplo, existían 16 alcaldesas y dos viceprefectas, con una participación del 39,41% de legisladoras. Asimismo, el CNE realizó una reforma al Código de la Democracia en febrero del presente año, donde se establece como objetivo llegar al 50% de participación de mujeres progresivamente en las dos siguientes elecciones. Para ello, el organismo estableció que los partidos y movimientos políticos cumplan como mínimo con el 15% de mujeres en las listas de candidatos pluripersonales y el 30% en elecciones seccionales. Y si hay intenciones de incluir a las féminas, si está comprobado que las mujeres aportan con puntos de vista diferentes, aptitudes y perspectivas que ayudan a conformar el programa político, ¿por qué todavía el progreso para ellas es lento y tortuoso? Se los dejo sobre la mesa, chicas. Informo Adriana Peralta. Muchísimas gracias, mi querida Adriana Peralta, por esta nota que nos introduce ya en este tema de mujeres en la política en nuestro país. Les decía al inicio que tenemos invitadas de lujo y, si me lo permiten, mis invitadas aquí en estudio, me gustaría comenzar saludando a quien tenemos vía suma, la doctora Rosalía Arteaga. Rosalía, muchísimas gracias por ser parte de este foro. Bueno, hablar rápidamente de su perfil, Rosalía, conocida por todos como la primera presidenta y también vicepresidenta del Ecuador, pero también abogada, doctora en jurisprudencia, periodista, escritora, máster en antropología y toda una dilatada trayectoria como activista, social, política. Gracias una vez más, mi querida Rosalía, por darnos su voz en este espacio de mujeres. Gracias, Úrsula, por la invitación. Un saludo cariñoso. También un saludo a Cristina y a Marcela. Sé que están en el sede en Guayaquil. Pues bueno, yo aquí en Quito, observando un poquito aquellas normas que nos dicen que tenemos que estar con aislamiento, con distancia social, pero contenta de conversar con ustedes. Gracias por la introducción. También muy contenta de haber obtenido en esta semana esa nominación como una de las 100, de los 100 latinos más preocupados y con mayor impacto en el tema de acción climática y trabajo para frenar el cambio climático. Así es que muchas gracias. No, gracias. Y además la tecnología nos permite, a pesar de no estar en la misma ciudad o en el mismo espacio, poder tenerla hoy con nosotros. Pero acá ellas también viajan, van y vienen, Quito, Guayaquil, pero igual hoy las tenemos aquí en vivo en nuestro estudio. Muchísimas gracias, Cristina Reyes. Ella abogada, también comunicadora, pues también asambleísta, candidata a presidente en algún momento. Gracias, Cristina, por ser parte de este foro. Gracias, Úrsula. También saludar con cariño a Marcela, Rosalía, a todas las mujeres que nos están viendo en este espacio. Aquí en, que fue alguna vez mi casa en RTS, siempre me llena de cariño venir aquí y saludar a toda la gente. Pues bien, aquí estamos las transgresoras, las disruptivas, esas mujeres que queremos cambiar el mundo y que para hacerlo nos toca a veces un camino con cuesta, nos toca un camino complicado, pero creo que tenemos toda la fuerza interior y todas las firmes convicciones para transitarlo. No solamente desde el ejemplo y desde el trabajo, sino tomando acción. Y ya hablaremos más adelante de todas las cosas y las iniciativas que hemos realizado. Y de eso, importantísimo también poder hablar desde este rol de esta mujer, pero también con la actitud que tiene que asumir la mujer, porque a veces pensamos que para ganarnos esos espacios tenemos que pelearla. De eso quiero también conversar en un ratito más, pero darle la bienvenida con muchísimo gusto a Marcela Aguiñaga, Marcela también abogada, Marcela asombleísta, Marcela también con una amplia carrera, Marcela también comunicadora. Gracias Marcela por estar con nosotros. Gracias Úrsula, un saludo especial a mis colegas panelistas, a Cristina, a Rosalía. Bueno, mujeres que han demostrado que es posible romper los estereotipos. Mujeres que hemos sido valientes y que hemos en este camino de espinas que tiene la política, hemos dado ejemplo de lucha, de valentía, de fortaleza. Y yo creo que el mensaje de esta mañana tiene que ser eso. Las mujeres estamos listas para todo lo que nos propongamos. Efectivamente, y en el Ecuador en particular ha habido como todo un camino. Las mujeres han tenido que pelear por los espacios. Hay ahora paridad de género, como lo hablábamos desde acá, pero eso en la práctica se cumple porque una cosa es que exista la paridad de género dentro de la ley, pero otra cosa es que se dé realmente un espacio de poder más allá de un cargo público. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, yo creo que, y si me permites, efectivamente el Ecuador tiene avances realmente significativos en materia de legislación. Pero todavía las organizaciones políticas siguen siendo estereotipadas. ¿A qué me refiero esto? Siguen siendo sexistas, siguen siendo machistas. A las mujeres nos toca demostrar que somos probas en nuestra vida privada, cosa que no le hacen a los caballeros, y una serie de cosas que todavía tenemos que luchar dentro de la sociedad. Así que por más que tenemos ley, hoy lo que tenemos que es interiorizar el cumplimiento de esas normas y que las mujeres nos empoderemos de cada uno de los derechos que hoy podemos ejercer. Más allá de un cargo es poder tener una voz y un espacio de poder. Mira lo que tú acabas de decir, esto de luchar, ¿hasta cuándo las mujeres vamos a utilizar esta palabra que efectivamente la tenemos que ejercer todos los días? Luchar por una sociedad libre de violencia, luchar por nuestra educación, porque si vemos las estadísticas todavía miles de niñas están en una situación de violencia, de no acceso a educación, qué decir de la brecha digital. Y bueno, en el tema del acceso a la participación política, pues cierto es que hay medidas de acción afirmativa que han permitido grandes avances y una participación que nosotros queremos llegar a la, no solamente espacio, sino a una real toma de decisiones y para eso todavía hay que luchar mucho más. Pero quiero decirte, Úrsula, que soy parte, somos parte, te incluyo también de una organización política que siempre ha promovido el liderazgo femenino. De hecho, he sido en dos ocasiones, he liderado la lista de asambleístas nacionales y provinciales. Hemos tenido dos veces candidata a la presidencia de la República, pues ahora fui precandidata, pues con un tema de alianzas se tuvo que hacer ciertas consideraciones. Tenemos una alcaldesa de las ocho alcaldías que hay solamente, perdón, 18 alcaldías que hay solamente en el país. Entonces, bueno, creo que también me honra ser parte de una organización política que sí ha demostrado esta promoción de liderazgo femenino. Mi querida Rosalía, en el año 1997 fue también presidenta. Usted es una de las que está abriendo o ha, dentro de su trayectoria, abierto el camino para las mujeres que actualmente se desempeñan en política. Algo de la experiencia, Rosalía, de este camino del que usted ha sido protagonista. Yo diría que desde un poquito antes. La verdad es que si analizamos la historia del Ecuador, el Ecuador ha sido un país pionero en temas de derechos de la mujer. Y a veces es bueno decirlo porque siempre pensamos que estamos a la cola de todo. Y no es así. Recordemos que tuvimos la primera mujer votante de América Latina, una de las mujeres primeras vicepresidentas y presidentas de América también. Yo estoy considerada entre las diez primeras mujeres que han ocupado ese cargo a nivel de toda América Latina. Me tocó también antes abrir un espacio en el Ministerio de Educación en el año 94 y antes, todavía en los años 80, ser cabeza de lista cuando ni siquiera se pensaba en ley de cuotas para la concejalía de mi cantón, de la ciudad de Cuenca. Así es que nos ha tocado abrir una brecha y me complace muchísimo el ver que ahora hay muchas más mujeres que están participando. Cuando yo miro las fotografías de la época, pues a veces me veo solitaria, ¿no? En las sesiones de gabinete, contando con una escolta. Yo recuerdo que cuando llegué a la vicepresidencia de la República quise tener una edecana mujer y me dijeron, no es posible. ¿Por qué? Porque ninguna mujer había llegado todavía a ser coronel de Estado Mayor. Y esto era imposible. Ahora, pues ya vemos que las mujeres llegan a generarlas. Entonces, estamos viendo un avance no solamente en el tema político, sino en los otros. Pero sí debo adelantar, Úrsula y colegas que estamos este rato en el panel, que estoy muy preocupada por lo que está pasando en los tiempos actuales. La mayor deserción en las escuelas está dada por niñas. Esto es gravísimo, porque vamos a hipotecar el futuro en general de la niñez, de la juventud, pero fundamentalmente de las mujeres. Veía unas estadísticas desastrosas en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde la pérdida de empleo se da sobre todo en el caso de las mujeres. O porque son más fácilmente suprimibles sus cargos, o porque ellas toman una decisión de quedarse con los hijos frente al hecho de que las escuelas están cerradas, de que hay que hacer homeschooling y cosas por el estilo. Entonces, a nivel mundial, y esto es una alerta que también está lanzando ONU Mujeres, hay una gran preocupación, porque lo que hemos avanzado en décadas y décadas de luchas, como aquí se ha manifestado, lo estamos perdiendo ahora con la pandemia. Yo creo que tenemos que hacer una fuerza enorme para que ninguna niña se quede sin escuela, para que las mujeres no dejen sus trabajos. Allí puede incidir muchísimo los medios de comunicación, como este en el que estamos, y sobre todo el decirlo, el siempre hacerlo presente, porque a veces tenemos temor de decirlo, pero sí, las mujeres están perdiendo los empleos y las niñas están dejando de ir a clases. Yo creo que en eso tenemos que trabajar de una manera conjunta, al margen de cualquier ideología política. Muchísimo lo que menciona Rosalía en relación a la participación de las mujeres, y ahora dentro de esta emergencia sanitaria, efectivamente, a las primeras que se les deja a un lado en relación a la educación, a los empleos, es a la mujer. Marcela mencionaba hace un momento también que a la mujer le toca probar el doble sus capacidades o su currículum, pese a que puede tener un amplio currículum y estar muy preparada, de todas maneras le cuesta un poco más el hacer sentir su voz. Sí, yo creo que como sociedad tenemos algunos retos importantes, y los desafíos son aquellos que tienen estos espacios de comunicar. Comunicar también que las mujeres, primero que nuestras capacidades están danas, no es por nuestra condición de género, sino por nuestra condición académica, profesional, de preparación, entre otras. Pero también el hecho cierto es que hoy la pandemia, y lo dice Rosalía con absoluta preocupación, nos ha demostrado que a quien se le ha endurecido aún más la vida, son a nosotras las mujeres. Las mujeres ahora tenemos que trabajar desde casa, con un jefe normalmente que no te respeta el teletrabajo y los horarios, y de paso habrá que cuidar a los chicos, también porque ya no van a las escuelas. Así que sí, hay mucho de eso, de mucha desigualdad, y cómo podemos transformarlo, no solamente con educación, sino con llegar con estos foros, con estas discusiones, plantear los problemas. La violencia intrafamiliar, Úrsula, cada día está desbordada. El mayor número de femicidios que hoy representamos históricamente, en récord, en el Ecuador, debe llamarnos la atención. La violencia no es cotidiana, la violencia no es normal. Bueno, pese, Cristina, a que hay mayor participación de las mujeres, pese a que hay todo un camino histórico que se ha hecho, hablábamos de la palabra lucha, que a mí no me gusta usarla, pero efectivamente ha sido muy difícil que la mujer tenga muchos más espacios, todavía efectivamente se sigue sacrificando a las mujeres, todavía sigue habiendo violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas mujeres que levantan la voz, todavía hace falta más. ¿Qué más? Hay que cambiar definitivamente ciertos valores culturales que son normalizados y que impiden este avance y este progreso. Yo me sumo a las palabras de Rosalía respecto a que la educación es la única arma que puede sacar a una sociedad de la pobreza, de la discriminación, de la exclusión. Un país que le da la espalda a sus mujeres en cuanto a inclusión financiera, política, social, educativa, es simplemente un país que está destinado al abismo. Y nosotros no queremos ser parte de ese país, para eso hay que cambiar. Y la educación es la única arma. No nos vayamos tan lejos. A veces, Úrsula, vemos que por fundamentalismos religiosos hay sociedades en donde las niñas las obligan a casarse, hay mutilación genital, hay ciertas también costumbres que anulan a una mujer. Pero aquí en el Ecuador, ¿qué pasa también? ¿O acaso que no hay el pegue o mate que marido es? Y por el tema de los celos, muchas mujeres tienen que restringir su libertad personal. Y está naturalizado. No pasa en algunos sectores rurales, urbanos, marginales, que a las niñas se las llevan cuarto aparte y las casan, porque prácticamente las llevan a vivir una vida a la que no están formadas todavía, no están preparadas. Entonces, a eso me refiero con esos valores culturales que hay que cambiar. Y la única forma es hacerlo a través de la educación. Pero hablamos de las cifras de embarazo en adolescentes también. Somos el segundo país en América Latina en el tema de embarazo adolescente. Pero cuando hablamos de educación sexual, mucha gente se asusta. Entonces, tenemos un poco que transgredir, romper esos paradigmas e ir hacia una educación sólida. La inclusión financiera es muy importante. Hay programas, y lo podemos hablar más adelante para continuar con la charla, de países que incluyen financieramente a las mujeres a través de microemprendimientos, los emprendimientos, porque es la única manera de garantizar esta libertad a la que todos los seres humanos tenemos derecho y que muchas mujeres en el Ecuador, en la región y en el mundo, están lastimosamente condenadas a una vida no deseable. Necesitamos, decían, para que exista un verdadero fortalecimiento de la democracia, que exista igualdad de género. ¿Qué más nos hace falta, Rosalía, para que la mujer pueda tener no solo más espacio, sino más voz y más poder? Creer en nosotras mismas. Esa autoestima que se va ganando con el tiempo, pero que a veces se ve coartada en las propias familias, porque inclusive a la política, a la mujer que está haciendo una actividad pública en la casa, le dicen, luz de fuera, oscuridad en la casa. Porque se la culpa si es que el hijo o la hija tienen algún problema, porque todavía la actividad doméstica pesa más en las mujeres. De hecho, hay estadísticas impresionantes. La mayor parte del voluntariado, es decir, trabajo sin pago, lo hacemos las mujeres. Cuando se trata de cuidar a los niños o cuidar a los ancianos, es la mujer la que deja de trabajar. Y yo no digo que eso no hay que hacerlo, tenemos que ser solidarias, es verdad. Y cuando hablamos de la familia, pues eso es muy importante. Pero a mí me parece, y aquí Cristina y también Marcela, tocaron un tema que para mí es fundamental, es mi razón de vivir, es el tema de la educación. Y por eso yo, en definitiva, he dejado la política, porque creo que uno puede hacer tanto o más desde el sector de la sociedad civil, trabajando fuertemente en mejorar calidad de educación, en dar oportunidad. Recordemos que más del 70% de profesores de educación básica y media, en realidad somos mujeres, profesoras. Y entonces decimos, si la mujer socializa a los niños en la casa, porque es la que le enseña los rudimentos de la escritura, de la lectura, interactuar. Si la mujer está en la escuela, ¿por qué seguimos manteniendo los mismos esquemas? Y ahí que tenemos que tocar el tema cultural. Desgraciadamente, culturalmente ha habido un condicionamiento de que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle, de que la mujer puede hacer unas cosas y el hombre otras. En fin, entonces, me parece que hay que trabajar mucho en el tema cultural, en el tema educativo, en crear nuevos paradigmas en los que veamos claramente el aporte fundamental de la mujer. Una sociedad que no tiene a sus mujeres incluidas, es una sociedad que no puede funcionar bien. Si nosotros vemos en el mundo cómo esto está funcionando, cómo hay sociedades más incluyentes y que son sociedades que al mismo tiempo se desarrollan más, vemos que inclusive desde el punto de vista de los patrones y de los comportamientos económicos, el trabajo de la mujer es importantísimo. Entonces, cultura, educación, autoestima, yo diría que son los temas fundamentales a la hora de definir participación de la mujer. Y coincido, ya lo decía Jane Kirkpatrick, aquella que fue la primera representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, decía ella, las mujeres tenemos que trabajar el doble para ser tratadas como iguales. Y desgraciadamente esto sigue siendo así. Tenemos que trabajar el doble y a veces el triple. Y una cosa que me molesta, últimamente he tenido más tiempo porque como en los últimos años me he pasado más fuera del país y con una actividad enorme, no me había dedicado a leer, por ejemplo, los comentarios que salen cuando a las mujeres nos hacen entrevistas. A lo mejor después de esta entrevista va a haber comentarios en las redes. Y casi siempre nos atacan y son a veces otras mujeres y que nos atacan por la forma en que vestimos, por la forma en que hablamos. Y en mi caso me empezaba a sentir agredida por la edad, como que esto fuera un defecto. Sí, tengo 63 años y estoy más vital que nunca. Y sin embargo, hay un intentar poner a la mujer afuera. No, 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 ya estás vieja. Y qué decir de las jóvenes, son muy jóvenes. Y qué decir de las gordas y qué decir de las flacas. No lo podemos permitir. Yo quisiera hacer un pacto con ustedes, chicas más jóvenes que yo, que están aquí, para que no nos agredamos, para que no denigremos a las otras mujeres por sus actitudes. Ojalá, Úrsula, desde su espacio de comunicación, proponga, hagamos un pacto. Yo les digo a mis chicas, estudiantes y chicos de la Escuela de Liderazgo, les digo, nunca pongamos un like cuando está denigrándose a otra persona. Nunca retuitemos algo que es denigrante para una mujer. No lo hagamos. Yo creo que por allí podemos empezar y créanme que lo vamos a conseguir a veces más que con una ley. Esa, sin duda, es una forma de naturalizar la violencia en nuestro país. Aplaudo sus palabras, mi querida Rosalía. Con ese tema, profundizándolo un poquito más, nos vamos a un corte en este momento, pero vamos a regresar con ese análisis que me parece súper importante. Enseguida regresamos con más. Estamos aquí en Noticias de la Mañana, hablando acerca de la participación de las mujeres en la política. Con esto y más, venimos después del corte. Muy bien, estamos de vuelta, amables, excelentes, y les vamos a recomendar lo siguiente, y es Cicatricure. ¿Saben por qué? Porque desarrolló la nueva línea antiedad y te presenta Cicatricure Gold Leaf, que combina el poder de los péptidos con oro, calcio y silicio, impactando el aspecto de la piel, reduciendo las arrugas gravitacionales, tan solo en seis semanas. Utiliza la crema de día, que contiene péptidos con oro, que estimula la producción del colágeno, ayudándote a minimizar las líneas de expresión. Y la crema de noche tiene propiedades nutritivas protectoras, como la manteca de karité, que te deja en la piel suave y sedosa, con aspecto rejuvenecido. Encuéntrala en sus farmacias o supermercados preferidos. Muy bien, seguimos con más acá, en Noticias de la Mañana, mi querida Ursulita, con las mujeres acá en La Política, que hacen historia a través de La Política. Mi querida Ursulita, contigo. Antes del corte comercial, Rosalía dejó planteada una situación muy interesante, y era que las mujeres a veces no somos tan solidarias las unas con las otras, o que deberíamos unirnos. Ahora está famoso este término de la sororidad, que tiene que ver con esta hermandad entre mujeres, y apoyarnos las unas a las otras para avanzar hacia una causa. Yo les decía en el corte comercial a las chicas que, por ejemplo, en el tema de las redes sociales que plantea Rosalía, cuando yo decidí decir sí a la política, pues ya dejó de ser paz y armonía en mis redes sociales. Había, como muchos detractores, muchas de ellas también mujeres. Hablamos del caso de la actual vicepresidenta, que también cuando se postuló, más allá del discurso poderoso de su trayectoria, la gente opinaba acerca del look. La señora alcaldesa también de su vestido el otro día. ¿Por qué tienen que fijarse en estas partes accesorias de la mujer, y no realmente en que si está o no preparada, que si tiene un buen currículum, y si está lista para el cargo en el que está ahora? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que debemos dar ejemplo en las políticas. Comencemos por ahí. Y básicamente es que entre nosotras haya solidaridad y rechazo cuando ciertos medios, ciertos espacios, ciertas redes, se dan paso a este tipo de declaraciones, que son lo básico. No nos ven por nuestro contenido, sino como lucimos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un stop. No importa la ideología que tengan, no importa la raza, no importa la condición social. Yo creo que las mujeres sí somos solidarias. Yo creo que eso de tratar de posicionar que somos enemigas entre nosotras, tampoco es tan cierto. Pero sí hay que ponerle un alto a este grado de violencia, que no es normal. Insisto, la violencia de ningún tipo no es normal, y tenemos que luchar contra esta cotidianidad que algunos nos hacen creer que es parte de nuestro convivir. Cristina. Bien, yo creo que tenemos que dimensionar el rol importante, trascendental que tenemos en el Ecuador, en el mundo. Desde nuestras casas. Yo creo que la mujer puede cambiar el mundo desde su casa, educando a sus hijos con valores de igualdad, de solidaridad, de empatía. Y a ver, ser mujeres no nos hace tampoco exentas a cometer errores, a tener discrepancias en algún momento determinado, a no estar de acuerdo. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a anular unas a otras, a negar unas a otras. Y hay que tomar acción. Por eso es que yo me he inspirado mucho en estas escuelas de liderazgo, y le agradezco mucho a Rosalía el trabajo que ella hace a nivel nacional. Nosotros también lo empezamos a hacer aquí en la provincia del Guayas, y en otras provincias del país. Es una escuela de liderazgo llamada Mujeres que Cambian el Mundo. Nosotras les enseñamos a nuestras mujeres, líderes, en zonas urbanas, comunitarias, a tomar acción por sus causas, a tener firmes convicciones, a trabajar desde sus hogares, desde la comunidad, por su país, a llegar a espacios de poder para opinar, para decidir, y para trabajar de manera positiva. Hay tantos espacios en los que, en vez de dedicarnos a criticar, o andar escribiendo esas cosas maliciosas, que mírala que se está, mírala como se vistió y demás, a informarnos, a educarnos, a leer, a ilustrarnos un poco más, a ser mejores personas, a cultivar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Así que yo invito a todas las personas que nos están viendo a tomar acción y a hacer de nuestra voz un arma poderosa para cambiar el Ecuador y el mundo. Las mujeres podemos transformar el mundo desde el espacio en donde estemos. Más allá de lo que ya comentábamos, Rosalía, hace unos minutos, de la parte educativa, de la autoestima, si una mujer desea ir tras una causa. ¿Qué necesita esa mujer o a esa niña? ¿Cómo desde casa, en familia, como decía Cristina, cómo la preparamos para que pueda ser una mujer con voz, una mujer transformadora? Yo diría, Úrsula, que tenemos que ahí pensar en niños y niñas, ¿no? A veces es complejo pensar solamente qué les decimos a las niñas, en general a los niños, porque van a vivir en un mundo en que estamos todos juntos, chicos y chicas, hombres y mujeres. En fin, toda la diversidad de la que ahora se habla también es importante. Y yo creo que la educación en general tiene que estar basada en valores, valores y actitudes. Aquello que nos lleve, sí, a pensar en aquellas normas éticas que son fundamentales a todos los seres humanos, desde decir la verdad, desde no hacer daño a los otros, desde trabajar a conciencia, bueno, elevar nuestra voz. Yo diría, niños y niñas, que tenemos que educarles de tal manera que defiendan sus principios, que también piensen en la solidaridad, en la posibilidad de hacer cosas en conjunto. Estamos en un planeta que nos parece enorme, pero que finalmente es este mundo relativamente pequeño, en donde la interrelación es tan grande, que indudablemente, si no enfrentamos, por ejemplo, el tema del cambio climático, si no enfrentamos la pobreza, si no enfrentamos la corrupción, porque también existe, y cuando uno habla de la política, existe un desprestigio. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción se ha encarrenado tanto en la gente que no importa la edad, vemos jóvenes escapándose en avionetas, vemos cosas realmente horribles, que nos dicen que indudablemente estos dos cánceres contra la democracia, que son la pobreza, esa exclusión, y por otro lado la corrupción, están generando un planeta casi invivible. Veamos por donde veamos, hay conflicto, hay enfrentamiento, hay luchas. Y yo creo que, porque a veces me preguntan, ¿y para qué las mujeres van a llegar a la política? Y yo digo, a la política, digo, para marcar la diferencia, para ser diferentes, porque ya tal vez los hombres no han funcionado muy bien. En este momento de la pandemia, vemos que las mujeres han dado mejores resultados, llámese la señora Ángela Merkel en Alemania, o Jacinta Arden en Nueva Zelanda, o la señora Tsai en Taiwán. Hablamos de economías grandes y economías más pequeñas, inclusive, y vemos que lo han hecho mejor. Entonces, tal vez, hay que reflexionar. ¿Las mujeres estamos gobernando mejor? Probablemente sí. Hay que darles más oportunidad. Las mujeres queremos llegar a la política, queremos llegar al liderazgo en todas las áreas, para hacerlo diferente. No para meternos en esos mismos esquemas de corrupción, de antivalores, que desgraciadamente han perjudicado tanto a las democracias, y en general a los pueblos, que eso es gravísimo. Muchísimas gracias, Rosalía. En honor al tiempo, aquí nos pudiéramos quedar hablando un montón, porque la política tiene un montón de aristas, la parte educativa, la parte social, pero quisiera, en honor al tiempo también de cada una de ustedes, que hagamos como una conclusión, o un mensaje final, desde la experiencia, y desde la mirada, de cada una de ustedes, como mujeres que están en política, y mujeres que están creando, construyendo, todo un camino, para hacer ese cambio, justamente del que habla Rosalía. Bueno, yo invitaría a las jóvenes mujeres, representantes de cada uno de los espacios y comunidades de nuestro país, a involucrarse en la política. Los buenos somos más siempre, la gente honesta, la gente trabajadora, aguerrida, que todos los días se levanta por luchar por este país, somos más. Por lo tanto, yo solamente quiero terminar con una frase que a mí me encanta y me motiva. Las mujeres no queremos tener poder sobre los hombres, queremos tener poder sobre nosotras mismas. Así que, mujeres, adelante. Gracias. Marcela, Cristina. Bueno, decirles a todos que los límites únicamente están aquí, en la cabeza, y hay que sacarlos. Definitivamente, la mejor lección que puede aprender una mujer es que todo lo que necesitamos está aquí, y está aquí, y que tenemos que ponerlo en práctica, y tenemos que luchar por eso que queremos. Hay que darle una dimensión ética a nuestra vida, a la política, a nuestra actividad, y un propósito. No estamos aquí para vivir, por vivir. La pandemia nos ha demostrado el valor de la solidaridad. Nos necesitamos unos a otros. Y concluyo, finalmente, invitando a las jóvenes que quieren participar de las escuelas de liderazgo que estamos haciendo, que nos escriban a fundaciondestinolibertad.com, para darles más información sobre estos programas gratuitos con conferencistas nacionales e internacionales, si te quieras convertir en una líder en tu ciudad y en tu comunidad. Muchísimas gracias. Cristina, Rosalía, con sus palabras cerramos este foro. Gracias. Para mí ha sido muy grato conversar con todas ustedes y sentir que estamos vibrando en la misma onda, que tenemos iguales ideales y ganas de que el país mejore y de que el mundo mejore. Así es que mis últimas palabras son para decirles, pensemos en ese mundo más solidario, seamos mujeres, ya sea en la política o en otras áreas, que marquemos la diferencia, que generemos un mundo mejor. Y voy a seguir el ejemplo de Cristina y decirles que estamos abiertos siempre en Fundación Fidal para capacitación a jóvenes, a niños, a maestros. Pueden visitar nuestra página web de Fidal y desde luego estaremos con las puertas abiertas. Y gracias por la oportunidad. A mí me parece que ha sido muy rico el diálogo y me voy contenta con un bagaje de esperanzas y de ilusiones, que no lo debemos perder nunca. Muchísimas gracias a las tres a seguir generando esperanzas, que yo creo que este espacio desde el momento que se concibió justamente fue creado para eso, para llevar información, para llevar temas positivos y también para seguir generando esperanzas de un mundo mejor y las mujeres somos parte de esa transformación positiva. Muchísimas gracias Marcela, Cristina, un abrazo, Rosalía a la distancia y nos vamos a un corte, nos vamos con mis compañeros, chicos que tienen una recomendación importantísima que hay que tener presente. Compañeros. Muy bien, muchísimas gracias también. Van a darles un fuerte abrazo a todas las que participaron en este foro también y un abrazo a la distancia a la señora Rosalía también que estuvo acá con nosotros. Y este feriado, mi querido Isaac. Por favor, si este feriado vas a salir de casa, usa mascarilla y si te quedas en la ciudad, pues también úsala. Claro que sí, solo hay una opción para salvar tu vida y la de tu familia. Usa siempre mascarilla. No te confíes porque no hay un rebrote, pero depende de todos nosotros estar a salvo. Un mensaje de la alcaldía de Guayaquili y no te olvides, siempre usa mascarilla. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con más señoras y señores. Aquí en 20 de la mañana, rápidamente por el sector de la lecho. Muy bien, aquí estamos. Vamos, mira tú, ahí está. ¿Cómo? ¿Ah? ¡Qué belleza! ¡Qué una! Para que veas. Mira lo que hicimos. Mira eso. ¡Qué belleza! ¿Viste? ¡Qué belleza! Te voy a dar mi voz, José Luis. Hasta las cachas. Aquí está en Noticias de la Mañana. Y esto es un, ¿cómo es? Pero, amigo, chócala, pues. Hicimos un buen trabajo, pues. Me imagino. Díchame ese callo. Y el remate. Ahí está. Muy bien. ¿Sabes qué? Estaba hablando acá con... Acá estábamos hablando con Don Chepe. Este, y yo le estaba pidiendo hacer algo, por ejemplo, en mi vehículo. Claro. Viste que ahí, este, en el vehículo ponen atrás a, este, familia, ponen el papá. O sea, poner ahí un dibujo o algo, ¿se puede hacer, por ejemplo? Como un joker, por ejemplo. Un joker, por ejemplo. Un joker, ¿ya lo conoces? Puede ser un joker. Lo podemos hacer ahí, ¿no? Obvio, claro. Y no hay ningún tipo de problema. No, porque... Pero, ¿qué vamos a hacer para que no se vaya el marcador? ¿Cómo se hace? Esto encima se... Mi carro es negro, por ejemplo. Corro negro. Claro, pero hay productos que los lanzan encima para proteger más la pintura. ¿Qué marca? Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿se puede hacer en cualquier tipo de superficie? Cualquier tipo de superficie. Tela, pirio, zapatos. Pero es lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tu imaginación quieras, ahí se puede plasmar. O sea, ahí es increíble, es espectacular. O sea, podemos personalizar, si queremos, de mí, nosotros hacer... Hasta en la piel. Si te quieres pintar tú, hasta en la piel te lo puedo hacer. Es más, te puede hacer un joker ahorita. Lo más raro que yo he hecho es personalizar una corbata con esto. ¿Una corbata? No te puedo creer. La negra y la personalizamos con algo así. Vacancísimo, loco. Que increíble. Oye, Chepe, si yo quiero contactarte o algo, ¿cómo te puedo encontrar en redes sociales? Arroba Chepechevato. Arroba Chepechevato. Ahí está. Arroba, pero ahí veo que está guión. Yo estoy. Ah, yo otro. ¿Qué? Y arroba Posca también. A ver, ahí está también. Arroba Posca, guión bajo Ecuador. O si no, arroba Chepechevato. Ahí está, ¿no? Exacto. Espectacular, amigo Chepe. Siempre es un gusto contar contigo con estas genialidades que tienes tú. Pero ahora nosotros queremos ver ese plato, por favor. Esa hueca manaba junto a Zulín. Zulín, Zulín, Zulín. Y algo de la que se quiere. Como buenas manabas no sé en todo lo que hemos hablado mientras hacían el segmento allá con Lupe. Nos pusimos al día. Ya nos pusimos al día. Bueno, acá pongámonos al día con la comida porque la comida manabita es una de las más ricas de nuestro país o las favoritas de nuestro país. Por supuesto. Y se genera todo el ambiente que se genera alrededor de una mesa de los manabitas, Lupe. Una larga sobremesa, un café mascado. Y la verdad es que tenemos tanta variedad y tantas anécdotas y tanta cultura y tanta historia en cada plato, ¿no? Por ejemplo este, este que se llama empate calceta, ¿por qué? Este de aquí es un biche de camarón con cangrejo. Que nosotros lo utilizamos como el empate calceta por la famosa anécdota que pasó. Y yo he escuchado a mucha gente que usa la frase. Pero cuántas personas saben. Entonces nosotros lo que hacemos es contar todo este tipo de anécdotas. Por ejemplo, esto fue un partido de Cantón Surre contra Calceta. En el que estaba jugando mi papá y yo era y mi tío Jeine Gutiérrez, los dos. Ya. Era los goleadores del partido. Y los dos últimos minutos iban ganando 9-1 Sucre a Calceta. Y los dos últimos minutos me tocó Calceta y un señor por ahí, pasadito de tragos en las gradas, gritó. ¡A la empate calceta! Porque era imposible. Entonces, desde ahí. Esa es la historia del plato. Esa es la historia del plato de la empate calceta. Uno de los más pedidos. Claro, ahorita estuvimos en la Feria Raíces. Y fue, pues, obviamente, uno de los ganadores incluso. Acá es una bandeja variada. Esto es una... Nosotros lo tenemos en nuestro restaurante como una bandeja manavita. Tienes un poco de todo. Los bolones de maduro con cerrieta. La tercera de yuca. Se ve así. El colonche. El colonche de camarón que ya muchas... Ni siquiera muchos manajes, ni siquiera saben que es un colonche. Bueno, el colonche... Los pastelillos. Los pastelillos rellendos del condomio navideño manavita. ¡Qué rico! La bola de batea. Entonces, sí. La bola de batea que es... Que yo le digo a la gente, el bolón no es propiamente manavita, sino la bola. La bola. Entonces, la bola que se... En una batea se ha triturado y se le pone la mantequilla blanca, la leche y el queso. Entonces, eso es más cremoso, más obesito. Todo preparado al estilo manavita tradicional. Y acá, ¿qué estamos preparando? Hablando de preparar. Bueno, hoy día les muestro una receta que yo creo que para la época es perfecta. Ajá. Por lo fácil, por lo rápido y por lo económico. Y que les puedes dar también varias hostilidades. Porque vamos a hacer unas torrejas de verde. ¡Qué rico! De verde rallado. Acá ya tienes el verde rallado. Ya está el verde rallado, correcto. Tenemos un refrito que se lo hace con cebolla blanca, con pimiento, con cebolla colorada. Lo licúan y lo pones con un poquito de achiote líquido. Primero lo refritas y entonces ya queda así cocinadito. Ajá. Aquí ya lo tienes listo. Aquí ya lo tienes listo. Acá por tiempo, Lu, que ya me lo costó listo. Así como flash. Para no ponerla correcta. Exacto. Esto aquí lo vamos a echar al verde. Ajá. Y también al caldo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas torrejas que tú lo puedes comer como acompañamiento del segundo plato. O lo puedes también hacer caldo, una sopa, una sopa manava. ¿Cuál es el truco de las recetas maravitas? Para mí es buena línea. Ajá. Es buena línea. ¿Qué debe tener una línea? Y de la línea natural, sobre todo. Por ejemplo, un colonche. Un colonche tiene un refrito primero, donde tú pones a estopar los camarones. ¿La clave de refrito? Claro. El no usar tantas cosas de polos y cosas así procesadas, sino más bien todo lo que es natural. Hacer tú un buen refrito. Yo siempre le digo a todo el mundo, si tú quieres cocinar bien, hacer una buena menestra, todo el refrito. Y el ají que sea casero. Y el ají casero, por favor. Ahí tenemos el ají. Ajícito casero manava. Aquí está el ajícito casero manava. Qué rico. Claro. Esto es un buen refrito, para mí es básico. Aquí, aquí. Muestra, bebé. Ajícito casero manava. Claro. Hermoso. Y la zarprieta también. La zarprieta manava. Ya te voy a contar un poquito de eso. Bueno, aquí en este verde rallado, con el refrito, vamos a poner unos huevitos. Ajá. Y vamos a también a poner cilantro picadito así. Le ponemos. Entonces, con esto aquí vamos a hacer nuestras torrejas. Ya. Luego, en el agua, aquí ya la tenemos hirviendo con el refrito, vamos a trocear estas torrejas. Le vamos a poner leche, queso picado. Ah, bueno, y también quesito le vamos a poner aquí. Quesito manava. Quesito, quesito y sal. Sal para las... ¿Cuál es el quesito, Maravita? Porque es el que es más saladito. Bueno, hay dos tipos de queso. El queso de mesa, que es el más aguadito, más cauchudo. Ajá. Que tú te lo comes así con un patacón, con maduro. Y el queso que lo usas para cocinar, que es el queso que es más duro, más salado. Ajá. Es el que usas para comprar este tipo de cosas. El que compramos en la carretera, cuando se van de aquí a Manaví. Correcto. Es espectacular. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer las torrejas y luego las vamos a poner en caldo. Pero bueno. Esa cantidad que estamos haciendo, ¿para cuántas torrejas alcanza? Esta alcanza como para unas cinco torrejas. Ya. Sí, unas cinco torrejas y para una sopa, para también unas cinco personas. Ajá. Bueno, esto es súper fácil. Bueno, te quería comentar también un poquito lo que tenemos por acá. Acá. Estos son productos congelados. Estos son los productos congelados. Bueno, yo muy orgullosa te cuento que estos productos ya los vamos a tener en los supermercados más grandes del país. Y también, pues para mí, como ecuatoriana y como manava y como valleña, orgullosa porque también ya se van al exterior. Y se lleva como ese toque o esa sazón manavita. Claro. Y además que... Son productos de exportación, realmente. Estos viviendo allá, tener los bolones de maduro con saprieta. Lo que más extraña a la gente que se va es nuestra sazón, la comida ecuatoriana en general. Ya van a poder tener los corviches, las tortillas de yuca, los boloncitos, todo. Y leen esa manavita, la saprieta pura de maní, riquísima. Y entonces ya van a estar afuera también. Hay un montón de comentarios, me dicen, llamadas telefónicas, hablando sobre la comida manavita. Maravilloso. ¿Cómo le hacen los manavitas? Yo decía, mi abuela también era de Bahía de Caracas. Y yo decía, no sé cómo le hizo mi abuela, que tuvo 11 hijos, tuvo como 40 nietos y siempre alcanzaba la olla de comida. Para todo. Que a veces llegábamos conchudamente nosotros con hartos amigos, pero siempre le ponían más agua al caldo y alcanzaba para todo. Es que la forma de mostrar cariño de un manava es dándote de comer. Yo super digo a la gente, si usted va a la casa de un manava y no le dieron de comer bastante, no lo quisieron. Es manava falseta. Manava falseta, porque la verdad es que nosotros llegan bien a la casa y nosotros queremos que coma bastante, que coma de todo, que pruebe de todo. Así somos en un manava. Así somos, así somos. Oli, perdón, permiso. Vamos, creo que se nos ha ido el tiempo. Este programa ha sido espectacular. Claro, hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de mujeres en la política, hemos comido rico, hemos llevado información a sus hogares, hemos tenido artistas invitados. Muchísimas gracias, mi querido Chefe. Y mañana... Mañana tenemos un programa cargado de emociones, aparte de... ¿Por qué se ríe? No, nada, cargado de emociones. Cargado, porque creo que esa es la manera, pues. Claro. ¿Qué es lo que se ríe? Los esperamos el día de mañana. Oye, tenemos un foro también, un foro de parejas está, pero imperdible. Super, muchísimas gracias. Acá nosotros nos quedamos gustando. Yo espero, yo espero la herencia en Urbeza, venía las mojas y calle tercera de miércoles a domingo. Vayan, vayan, que se come delicioso. Esta es una pequeña muestra de lo que ustedes encuentran en Herencia Manaví. Muy bien, nos estamos despidiendo, será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a quedar aquí comiendo. Chao. Pase bien. Gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.